Me has echado en el abandono Y aunque ya Has muerto en todas mis ilusiones Siempre De maldecir de confuso en tu amor En mis sueños de colmo En mis sueños de colmo De maldecir de confuso en tu amor Me has echado en el abandono Y aunque ya Has muerto en todas mis ilusiones Siempre De maldecir de confuso en tu amor En mis sueños de colmo 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 Contigo me voy y salta, aunque me cuente morir Tú, la mañana no, siempre la policía va Cuando viene la comida, me está quedando cerrada Tú me quieres reinar, yo no quiero sufrir Contigo me voy y salta, aunque me cuente morir Amadena, no puedo vivir sin verte Cuando viene la comida, me cuente morir Tú me quieres reinar, yo no quiero sufrir Contigo me voy y salta, aunque me cuente morir ¡Esa! 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 Con ti me voy a pisar, aunque me encuentre morir Yo no quiero sufrir, contigo me hago mi santa, aunque me cuelgo Yo te lo digo, 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 te lo digo No tengo nada en mi santa, a quien me pueda ver No me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me hago mi santa, aunque me cuelgo No me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me hago mi santa, aunque me cuelgo